Probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso ahora estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejado Probablemente ya viviendo demasiado se me olvidaba ver que habíamos terminado en una portera que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise Probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejado Probablemente estoy viviendo demasiado se me olvidó otra vez que habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise no sé si quise ni ¡Gracias! 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 ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia en Guadalajara ¡Gracias! Muchacha bonita, la perla más cara de todo Jalisco en mi Guadalajara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones y oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los palentones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha, vacilo, qué rico vacilo, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón, las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilo, vacilo, qué rico vacilo, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Vacilo, qué rico vacilo, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha, los marcianos llegaron ya, Y llegaron bailando el cha-cha-cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando el cha-cha-cha Rica-cha, rica-cha, rica-cha Y llegaron bailando el cha-cha-cha Rica-cha, rica-cha, rica-cha Y llegaron bailando el cha-cha-cha Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico, cha, cha Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico, cha, cha Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida Para el año que viene vuelvo, al año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo, que Dios me deja con vida Para el año que viene vuelvo, al año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo, que Dios me deja con vida Quiero amanecer, cuando haya en el otro Quiero amanecer, con amigos parrandeando Quiero amanecer, de canteras nadando Quiero amanecer, con amigos vacilando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, cantando ahí Vámonos para acá con toda playa más preferida A visitar a María que cumplo un año más de vida Vámonos para acá con toda playa más preferida A visitar a María que cumplo un año más de vida Para el año que viene vuelvo, al año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Para el año que viene vuelvo, al año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo, si Dios me deja confiar Quiero amanecer, cuando vaya en el hombro Quiero amanecer, con el amigo parrandeando Quiero amanecer, en las canteras nadando Quiero amanecer, con el amigo vacilando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, con el amigo vaya en el hombro Quiero amanecer, con el amigo parrandeando Quiero amanecer, en las canteras nadando Quiero amanecer, con el amigo vacilando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Llegó el amor cuando menos lo esperaba Ya soy feliz porque Dios me lo mandó Llegó el amor y era lo que yo esperaba Aquel infierno de mi alma se acabó Llegó el amor como linda primavera Y mi jardín nuevamente floreció Llegó el amor ya no sufre la quimera Que tanto tiempo mi pecho lastimó Llegó el amor tenía que llegar Ya soy feliz y tengo que cantar La vida tiene tristezas y alegrías La vida tiene también su sinsabor Cuando nos falta se va la luz del día El alma queda sin vida y sin color Hay muchas cosas bonitas en el mundo Que uno mismo se tiene que buscar Yo ya encontré lo que tanto preocupaba Un gran amor que jamás lo de dejar Llegó el amor tenía que llegar Yo ya soy feliz y tengo que cantar La, 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 la Llegó el amor tenía que llegar En el barrio la cachimba que se ha formado la corredera En el barrio la cachimba que se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus tirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus tirenas ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de tula que cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tula que cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio la cachimba que se ha formado la corredera En el barrio la cachimba que se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus tirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus tirenas ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de tula que cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de nula que corrió candela se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de nula que corrió candela se quedó dormida y no apagó la vela. El nido es el campo, Dios lo ha bendecido para que los hombres puedan trabajar. En donde la lluvia remoja la tierra y buenos paisajes puedan cosechar. Voy por la ladera cantando canciones, mirando hacia el cielo en donde está Dios. Para preguntarle dónde está mi madre, por qué necesito de su bendición. A mi rancherita, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su padre llévale a la flor. No soy un borracho ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Por las bendiciones que me dio mi madre, antes que muriera y se fuera de aquí. A mi rancherita, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su padre llévale al altar. No soy un borracho ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su madre llévale a la flor. o a su padre que va a adelantar. Amores, muchos amores, amores habrás tenido, pero estoy casi seguro que ninguno es como el mío. Eres como las arañas que teje de arriba abajo. Te pierdo muy bien sus redes para poder atraparme conmigo te equivocarte porque no soy lo que piensas si tú quieres atraparme. Y traje de tener paciencia por pobre que despreciaste ella que era poca cosa pero el mundo da de vuelta y ahora quieres ser mi esposa. Ahora todo es distinto la suerte está de mi lado lo que antes se me llegaba ahora me salió un centavo conmigo te equivocaste porque no soy lo que piensas porque no soy lo que piensas ¡Muchas, chicos! Amigos, ¿qué temas están llorando? Seguro es porque eres de mujer No hay golpes de montar para los hombres Que el llanto y el que el precio desocere A mí yo voy a dar tu buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una dada si te quieres Y vuelves de asesino de mujer Mátala con una sobredosis de ternura Apísela con besos y dulzuras Contáquiala de toda tu locura Mátala con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con una serenata Sin ser un día especial que vale flores Tan corto si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuelves de asesino de mujer Mátala con una sobredosis de ternura Apísela con besos y dulzuras Compáñate toda tu locura Mátala con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con una sobredosis de ternura Apísela con besos y dulzuras Compáñate toda tu locura Mátala con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con flores, con canciones, no le falles ¡Suspiro! ¡Gracias! ¡Gracias!